En los confines del tiempo y el espacio, existe un hilo sutil que conecta los pensamientos y emociones humanas con la energía del universo. Este hilo es conocido como la ley de la atracción. Según esta ley, lo que envías al universo, ya sean pensamientos de temor y ansiedad o pensamientos de paz y gratitud, regresa a ti en forma de experiencias y situaciones similares. ¿Qué tan real crees que es esta ley? En 1960, se hizo famosa una mujer por su método para ganar cualquier concurso. Se dice que ganó más de 3.000 concursos. Su nombre era Helen Hatzel. Decía que a través de la visualización, la gratitud y la convicción inquebrantable, uno podía atraer lo que deseaba y manifestar sus metas en la realidad. Uno de los logros más notables de Helen Hatzel fue cuando ganó una competencia patrocinada por una empresa de cereales llamada Sweepstakes, a pesar de que la competición tenía millones de participantes. Helen dice que visualizó claramente que ganaría y repitió afirmaciones positivas todos los días. Finalmente, se llevó el gran premio y demostró en la práctica su creencia en el poder de la ley de la atracción. ¿Increíble? ¿Verdadero? Es digno caso para estudiar y poner en práctica con nuestras metas. Ahora, ¿qué pasa si extrapolamos esto al magnífico acto de actuar como si nada te pasara? ¿Qué significa esto? Averigüémoslo. El Dr. Joe Dispenza es un escritor, investigador y conferencista, que se ha centrado en la relación entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Después de un grave accidente que le dejó con múltiples fracturas en la columna vertebral, los médicos le dijeron que tendría que enfrentarse a una vida llena de dolor y una incapacidad permanente. En lugar de aceptar ese destino, el Dr. Dispenza eligió sumergirse en la metafísica y las prácticas de meditación, visualización y afirmaciones positivas. Además, se dedicó a entrenar su mente y cultivar una mentalidad positiva, creyendo firmemente en la capacidad del cuerpo para sanarse a sí mismo. A través de la perseverancia y la práctica constante, el Dr. Dispenza logró una recuperación completa y sorprendente. Hoy en día, se encuentra en plena forma y es un ejemplo vivo de cómo la mentalidad positiva y el poder de la mente pueden influir en la sanación y el bienestar físico. Otro caso es el de Anita Murjani. Es un autor y conferencista que compartió su experiencia cercana a la muerte y su sorprendente recuperación de cáncer en su libro Morir para ser yo. En 2006, Anita cayó en un coma debido a un cáncer terminal y estuvo al borde de la muerte. Durante su experiencia cercana a la muerte, Anita afirmó haber experimentado una conexión profunda con el reino espiritual donde se sintió bañada en un amor incondicional. En ese estado, recibió una comprensión profunda de que la enfermedad había sido causada por su propio estrés y temores internos. Anita experimentó una transformación interior profunda y sintió un profundo sentido de paz y aceptación de sí misma y de los demás. Además, afirmó que al liberarse del miedo y la autocrítica, su cuerpo comenzó a sanar rápidamente. A pesar de las probabilidades en su contra, cuando regresó del coma, su cáncer desapareció rápidamente y se recuperó por completo. Estos casos de Anita Morjani y el Dr. Joe Dispenza ilustran cómo la ley de la atracción, la sanación emocional y el pensamiento positivo pueden tener un impacto poderoso en nuestras vidas. Ambos superaron desafíos significativos y experimentaron transformaciones internas profundas al aplicar estos principios en sus vidas. Sus historias son testimonios inspiradores de cómo la mente y el espíritu pueden jugar un papel fundamental en la curación y la transformación personal. ¿Cómo actuarías en estos casos? La primera reacción de muchos es pensar que todo está perdido. Su primer paso es poner su atención en el problema y recuerda que hay un principio que dice que aquello en lo que te enfocas se expande. Has aprendido en videos pasados que nuestros pensamientos y emociones emiten una cierta frecuencia o energía, y el universo responde a esta vibración, atrayendo experiencias y situaciones similares hacia nosotros. Si nos enfocamos en pensamientos y emociones positivas, atraeremos más experiencias positivas a nuestras vidas. Por otro lado, si nos enfocamos en pensamientos y emociones negativas, es probable que atraigamos más experiencias negativas, es simple, pero ¿qué significa actuar como si nada te pasara? Cuando actúas como si nada te pasara y te mantienes en un estado de calma y serenidad, es probable que atraigas más situaciones que te brinden paz y tranquilidad. La serenidad y la aceptación de las circunstancias pueden generar una energía positiva que atraiga más experiencias armoniosas. Pero ahora bien, si alguien actúa como si nada le pasara, pero lo hace desde una perspectiva, desde una intención de indiferencia o evitación emocional, es posible que atraiga situaciones que refuercen esa desconexión emocional. Si se utiliza esta actitud como una forma de negar o reprimir emociones, es probable que la energía emitida sea de evitación o negación, lo que podría atraer más situaciones que requieran confrontar o abordar esas emociones no expresadas. Es importante señalar que la ley de la atracción no se trata solo de actuar como si nada te pasara de manera superficial, sino de cultivar una auténtica calma interior y serenidad en la vida cotidiana. Significa abordar los desafíos y situaciones difíciles con una actitud de aceptación y confianza en que, si una persona actúa como si nada le pasara desde un lugar auténtico de calma y serenidad, es probable que atraiga más situaciones armoniosas a su vida. Sin embargo, si esa actitud se utiliza como una forma de evitar o negar emociones, es probable que atraiga situaciones que requieran enfrentar y abordar esas emociones no expresadas. La clave está en encontrar un equilibrio genuino entre mantener la calma y aceptar las emociones y experiencias de la vida. ¿Cómo haces esto en tu día a día? Debes decidir y pensar en lo que quieres en ese momento. En lugar del problema, enfócate en la solución. En lugar de pensar en lo que no tienes, enfócate en lo que tienes. Imaginar que lo tienes y convencerte que será tuyo son las claves para ser un ganador. Hay otra característica que es evidente en la mayoría de los ganadores y es su actitud. Tú eres lo que crees. Sé que estás familiarizado con esta frase. En el pasado, detente y piensa por un minuto. ¿Tuviste buena suerte? ¿Conseguiste el trabajo que querías? ¿Alguna vez ganaste algo en una rifa, un bingo o las carreras? ¿Eso fue constante o eres un perdedor nato? Nunca nada funcionó. Alguien más siempre gana. Las posibilidades en las loterías o los franqueos gastados en sorteos fueron una pérdida de tiempo y dinero. Ahora piensa un poco sobre ello. ¿Cuál fue tu actitud? ¿Fue como el del 90% de las personas? ¿Tenías sentimientos de culpa por ganar? ¿No eres merecedor de una buena vida o crees que mereces lo malo que te está pasando? Muchas veces esto proviene de nuestros antecedentes religiosos. Decimos cosas como No debería pedir cosas materiales. Eso es pecado. Recuerda, tú eres lo que crees. No debería llevarte mucho tiempo darte cuenta de que lo que pensaste en el pasado lo eres ahora. ¿Cómo debes proceder para modificar tu modo de pensar y tu actitud para ser un ganador a pesar de una mala situación? La respuesta es Piénsalo. Hazlo. Transformate. El primer paso es tan simple que puedes pasarlo por alto hasta que adquieras la disciplina de estar alerta de lo que piensas. Cuando pones en práctica los siguientes principios, ellos te transfieren a todos los aspectos de tu vida, tu trabajo, matrimonio, salud y riqueza. Comienza hoy a ser consciente de tu pensamiento. En el pasado, si pensabas, yo no puedo hacer eso, yo no merezco eso, cámbialo a ¿por qué yo no? Modifica la frase no puedo a sí puedo. Hoy es un nuevo día y un nuevo comienzo. Cualquier cosa sobre la que hayas pensado o hablado en el pasado que significaba duda, fracaso o lo que sea de naturaleza negativa fue eliminado y enterrado. Ya no necesitas pensar en el pasado y tampoco necesitas identificarte con cualquier angustia o dolor que estés viviendo. Date cuenta de que eres una persona poderosa. Cada pensamiento que albergas de miedo, enojo o dolor parece acumular más energía y tarde o temprano se hará realidad. Soporta allí el tiempo suficiente y con la fuerza necesaria y lo conseguirás. Esta es una ley cósmica. Puedes emplear la frase, no hay fracaso, solo una demora en los resultados. El tiempo que llevará a un deseo hasta convertirse en realidad depende de la energía y el pensamiento dirigido hacia ello. ¿Te interesaría alcanzar una saludable, rica y exitosa actitud de ganador en todas las áreas? Debes pensar de una forma constructiva y positiva. Soy un ganador. Lograré todos mis objetivos. Para concluir. Desde una perspectiva metafísica o espiritual, adoptar una actitud de calma y aceptación aparente ante las circunstancias puede tener ciertos beneficios. Elevación energética. Desde una perspectiva energética, mantener una actitud tranquila y serena puede ayudar a elevar tu vibración y frecuencia energética. Se cree que vibrar en una frecuencia más alta puede atraer energías positivas y beneficiosas. Empoderamiento personal. Actuar como si nada te pasara. Puede ser una forma de tomar el control de tus emociones y mantener una actitud proactiva ante las adversidades. Esto puede proporcionarte un sentido de empoderamiento y fortaleza interior para enfrentar los desafíos con calma y confianza. Reducción del estrés. Al actuar con serenidad y aparente calma, es posible que reduzcas el estrés y la ansiedad asociados con situaciones difíciles. Esto puede tener un efecto positivo en tu salud física y emocional. Recuérdalo bien. Aquello en lo que te enfocas se expande. Hay un poder grandioso en tu mente y depende de ti cómo usarlo. ¿Lo usarás para atraer hacia ti eso que tanto quieres? ¿O lo usarás para quedarte estancado y adquiriendo de la vida lo que te hace infeliz? Esperamos que este video te haya aportado mucho valor. De ser así, compártelo con tus amigos y familiares vía WhatsApp. Y suscríbete para más contenido como este. Muchas gracias y hasta el próximo video.